... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Teresa López se reunió ayer con alcaldes y concejales socialistas del Partido Judicial de Medina del Campo. Algunos ediles fueron críticos con su gestión y además no comparten la lista presentada para la Diputación. San Antonio llega a Medina del Campo y es que la Feria Chica de la localidad contará con un concierto a cargo de la Banda Municipal de Música. Este jueves 13 de junio se podrá disfrutar de numerosas piezas musicales a partir de las 8 de la tarde en la Plaza Mayor. Y otra celebración es la que corre a cargo del Centro de Personas Mayores Mayorazgo de Montalvo. Mañana tendrá lugar su tradicional paellada en los jardines de las piscinas del Polideportivo. Todos aquellos inscritos podrán disfrutar de una mañana gastronómica, pero eso no es todo, ya que por la tarde contarán con bailes hasta las 6. La bicicleta tendrá un papel clave este jueves. El Día de la Bici se celebrará en la Villa a partir de las 11 de la mañana con un recorrido urbano hasta las Salinas. Al finalizar la marcha, organizada por el Club Cicloturista San Antonio, habrá sorteo de regalos para todos los participantes. La Voz de Medina Digital cuenta ya con más de 50.000 navegadores únicos. Según los últimos datos facilitados por la OJD, la edición digital de mayo cuenta con más de 300.000 visitas, lo que corresponde a un promedio diario de más de 9.000 visitas. Desde el Grupo 10 Publicidad y Comunicación, les damos las gracias por su confianza. La Junta de Castilla y León ha convocado las ayudas tanto para el medio rural como urbano, destinadas a facilitar la financiación de obras de mejora en la eficiencia energética y sostenibilidad. El plazo finaliza el 3 de julio. El 14 de junio se celebrará el Día Mundial del Donante de Sangre. Desde Dona Sangre, Castilla y León, se han organizado colectas y actos de sensibilización sobre la necesidad de contar con donantes regulares para asegurar la actividad sanitaria habitual. El sábado se celebrará en Olmedo el Festival Olmedo Rock. A las 11 y media de la mañana contarán con Baby Rock, una actuación de títeres para niños y no tan niños. A la 1 del mediodía comienza el concierto de Ralea en el Bar Patio de San Pedro. Durante la tarde, a las 6, habrá sesión de rock a cargo de Hook Rock y la noche finalizará con el grupo Amamarla. Los titulares de la prensa digital. La voz de Medina Digital. Teresa López se reúne con ediles socialistas de la zona sur. Medina del Campo. La alcaldía pendiente de pactos. Ha abierto el plazo para solicitar ayudas a la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas. La seca. Teatro desastre levantó el telón de la 19 Muestra Nacional de Teatro Aficionado. El norte de Castilla. La fachada de la que cayeron cascotes en platerías se rehabilitó hace al menos 15 años por el ayuntamiento. El PSOE ofrece a Olga Moíno la alcaldía de Medina del Campo con solo cuatro concejales. El diario de Valladolid. Ciudadanos afirma que Mañueco allana la negociación al aceptar el veto de los ocho años de mandato. López ofrece a la desesperada sus votos a Moíno para evitar que Gómez sea alcalde. Hoy Medina del Campo registra una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 8. Los cielos permanecerán totalmente despejados, mientras que las rachas de viento son más fuertes que las de ayer. Irán a 17 kilómetros por hora. Estas bajas temperaturas son muy similares a las de la pasada semana. Por otro lado, la jornada de mañana contará con 3 grados más. Se espera que el resto de la semana continúen estas temperaturas bajas e incluso algún que otro chubasco durante el fin de semana. La temperatura máxima se registrará el domingo con 27 grados. Y hasta aquí toda la información local. Ahora la información nacional de mano de Julia Rochas.